Va a patear entonces el nigeriano Cristian Ebre, la chance para el conjunto coloniense de empezar a ganar este partido, aunque también tiene el balón a lectura, pero para mí va a ir el nigeriano, ¿no? Es quien ha pateado los penales, es el goleador, quizá Bruno esté para distraer, pero va a ir el africano, seguramente, sí. Ya le cede la pelota nomás, el brasileño, el árbitro Lazo, le indica al arquero Silveira que no puede adelantarse, estamos en el arco que da a la tribuna norte y está notable para seguir del arco, ¿eh? Está fantástico para que Plaza empiece a construir la nueva victoria, vendrá la chance para el goleador, para el nigeriano Cristian Ebre, el pitazo de Lazo, se adelanta el africano, amaga el disparo, ¡gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! Y Plaza Colonia apareció, Cristian Ebre, el nigeriano, la mandó a guardar de penal desde los 12 pasos, desde los 11 metros, se frenó la carrera, esperó a macuán arquero Silveira que se jugó contra su caño derecho, hizo la pausa justa necesaria, sin titubear, sin ponerse nervioso, ¿qué? Se va a poner nervioso, Ebre, la manda abajo a guardar contra el caño zurdo, y está ganando Plaza Colonia en 35, Plaza Colonia 1, un tercero, Ebre, ¡gol! Carnicería Andresito, de Andrés Perrachón, Rivadavia 491, teléfono 452-24-431 Importantísimo, cómo llega este tanto en este momento, mérito de Paiva, que fue a buscar la pelota, el arquero se lo llevó puesto, verdaderamente, el árbitro Lazo pitó el penal, y lo canció por gol Ebre, se frenó en la carrera, esperó que el arquero se jugara un poquito, y ahí abrió el pie derecho, para poner la pelota contra el caño zurdo, y darle la ventaja parcial al Pasta Blanca, gol que le otorga tranquilidad al equipo León Díaz, en 36 gana Plaza Colonia 1-0. Diza llegó a Uruguay, presente en Colonia, Diza, siente nuestra energía.